Continuamos con la saga 5 consejos para seducir al hombre de cada signo. En el día de hoy abordaremos al hombre Virgo. Antes de empezar te recuerdo suscribirte, es gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise de cada nueva publicación. Sin más demora, comenzamos. Los hombres nacidos bajo el signo zodiacal de Virgo son de los más difíciles de conquistar. Su carácter analítico, exigente y perfeccionista hace que el enamoramiento no sea nada fácil. Conozcamos esas 5 claves. Te advierto que los hombres Virgo no suelen enamorarse a primera vista, pues sus escrúpulos o en ocasiones su timidez pueden llegar a hacer que se queden en un segundo plano siendo más observadores y escuchando. Por lo tanto, la clave número 1 es haz que se sienta cómodo. Antes de comenzar cualquier tipo de seducción, debes crear un clima adecuado en el que Virgo se logre sentir en calma. Los Virgo pueden parecer prácticos y simples, en especial en cuanto a las mujeres. Pero no te dejes engañar ya que en realidad son cerrados y poco accesibles. Al menos esto en cuanto a su corazón. Su primer contacto siempre será observar y escuchar. Así que ten en cuenta que todo lo que recopile de tu persona será analizado. Así es su naturaleza. Para un hombre Virgo, estar soltero no representa ningún problema. Así que no son personas que busquen pareja a la desesperada. En conclusión, no intentes impresionarle con tu físico. No suelen caer atrapados en un físico espectacular si detrás de este se esconde una mujer cursi o muy excesivamente cultivada. A un Virgo se conquista poco a poco demostrándole tu inteligencia y con buenos modales. Pero a pesar de todo, un aspecto cuidado gusta a todo el mundo. No lo olvides, aunque no le den excesiva importancia si se fijará en tu maquillaje o el cuidado de tu pelo, por ejemplo. A los Virgo no les gusta especialmente las mujeres dramáticas o atormentadas por problemas propios o ajenos. Ni se te ocurra salir con estas en las primeras citas. No temas dar rienda suelta a tu inteligencia. Gran parte de la sensualidad para ellos, aunque te sorprenda, reside en el intelecto. Los Virgo prefieren calidad antes que cantidad. ¿Qué significa esto? Pues que no les gusta pasar mucho tiempo de sus vidas atados a una mujer. Recuerda que son almas libres. Procura que el rato que estéis juntos no sea tiempo perdido. Demuéstrale que eres honesta y decidida y no uses con él juegos para ponerle celoso. Son algo que detestan. Es bueno que sepas que para la mayoría de los Virgo su trabajo o carrera profesional serán muy importantes. Son adictos al trabajo y debes ser consciente de esto. También debes saber que son perfeccionistas y poseen un carácter crítico. En base a lo dicho, aunque parezcan autosuficientes, los hombres Virgo también necesitan mimos y cuidados. Aman la idea de una mujer que les apoye incondicionalmente y les cuide. Virgo, además, necesita ser respetado y sentir que es amado tal y como es. Teniendo en cuenta que en ocasiones puede tener conductas defensivas, debe ser una mujer poderosa y con carácter capaz de dominar estas situaciones. Este vídeo ha llegado a su fin. Si te ha dejado con ganas de más, vuelve a verlo. Y si te ha gustado, dale a like. En el próximo vídeo conoceremos más claves para seducir a un nuevo signo. Tienes una nueva cita aquí, en kimono rojo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!